Y me encuentro en Caluco. Me han recomendado una sopa de gallina que está exquisita. El lugar se llama Eco Parque Entre Ríos. Vamos a ir para que ustedes puedan ver las piscinas, el agua del río corrido. Y bueno, y por supuesto, no importa, acá quiere llover, ya nos mojamos, pero no importa. Con este clima rico vamos a ir a disfrutar de una sopa de gallina, señores. Acá, desde Caluco, en Puebleando con el Gordo. Acá, desde Caluco. Y como se los dije, me vine a un ecoparque entre ríos, acá en Caluco, esto está delicioso, la lluvia cada vez viene más fuerte, está lloviendo rico, y bueno, y aparte de eso, me esperan muchas sorpresas, y tengo aquí a mi amiga Damari, ¿qué tal Damari? Pues bien, gracias a Dios, feliz de tenerlos por acá. Mirada Damari, contento, bueno, se vino la lluvia, estamos disfrutando rico, como ustedes pueden ver, hasta humo está saliendo, hasta humo, no mentira, humo, de hecho, anda a ver, mira, ahí está saliendo el humo de esa agua tan deliciosa, y bueno, cuéntenos un poco acerca de este bonito ecoparque. Pues ecoparque entre ríos, cuenta con 17 piscinas, son 9 aguas termales, 8 heladas, la mayoría tenemos nuevos interactivos para los niños y para los grandes. O sea, aquí hay para todas las edades, para toda la familia, incluso contamos con una piscina honda, para los que les gusta bañarse en lo hondo, no les gusta los pachos. Bueno, y fíjate que hay algo que a mí me dijeron, es que tienen como un lugar donde yo puedo ir a cazar mi tilapia. Sí, exacto, tenemos un acuario. Eso es bonito, porque si usted es amante de las tilapias, usted puede ir a cazar su tilapia y aquí se lo hacemos, ¿verdad? Y aparte de eso, por supuesto, la mejor sopa de gallina de todo Caluco. Exacto, es la mejor. Bueno, contanos un poquito de los combos de gallina, ¿cómo es la cosa? Sí, tenemos cuatro combos de familiares, porque siempre hay diferentes personas. Tenemos de pollo, que le cuesta $21.95 para cuatro personas, el de gallina $24 y está el completo, que le cuesta $29.95. Una gallina partida en cuatro porciones, con arroz, ensalada, cuajada, las sobras y medio, las tortillas y las cuatro sopitas. Mira qué bueno. Ahora, ¿qué días están abiertos ustedes acá en Ecoparque Entre Ríos? Estamos abiertos de lunes a domingo, de ocho de la mañana a cuatro y media. Ahora, hacia los salvadoreños, vaya. Cuando yo entro a Caluco, ¿cómo llego hasta acá al parque? Estamos ubicados del parque de Caluco a dos kilómetros. O sea, cerquita, cerquita. Sí, estamos bastante cerca. Ahora, la calle está nítida, señores. Aquí, la calle en buen estado, ¿hay parqueo? Exacto, hay parqueo. Nomás dentro, estamos nosotros para atenderles. En portería le ofrecen los combos de portería, porque tenemos combos en portería que le salen más benefactorios, porque ya le incluye entrada, comida, bebida, más las mesas y las sillas. Ahora, muchos de ustedes se van a preguntar, ¿y cómo reservo, cómo llamo? Damaris, ¿a qué número de teléfono mis amigos pueden hacer su reservación? Al 72, 61, 11, 10. Ahí la tienda Rocío Trejo o Susana Martínez. Vaya, anótelo, anótelo. Vamos a decirme la prendida y despacito. 72, 72, 61, 61, 11, 10. 11, 10. Igual ahí les vamos a dejar la información para que ustedes puedan llamarles y hacer su reservación. Exacto. Están abiertos de lunes a domingo. De lunes a domingo. Festividades, tenemos cabañas, por si quieren reservar cabañas, floretas. Tenemos lluvia, la lluvia sigue rico. Como ustedes pueden ver, un clima bonito, agradable. Sí. Hay algo acá loco que muestra que por veces llueve, se calma, rico. O sea, un clima bien agradable. Exacto. Hay veces está calmado y veces se viene el agua, pero igual no dura siempre, sino que es por momentos. Ok. ¿Redes sociales de acá, de Ecoparque Entre Ríos? En Instagram también, Ecoparque Entre Ríos, arroba.com y en WhatsApp igualmente tenemos el 72, 61, 11, 10. Bueno, así que ya lo saben, nosotros vamos a seguir acá porque yo tengo que probar esa sopa de gallina. Sí, es la mejor y también tenemos carne para los que les gusta la carne, contamos con carne, chorizo, costilla, porque hay personas que no les gusta la sopa. ¿Cafecito? Exacto. Aquí está el cafecito. Y para acompañar el café hay empanadas de leche, empanadas de frijol, canoas, yuca frita, pastelitos, enchiladas. Hay típicos y todo. Hay típicos, exacto. Ahora, yo quiero ver el procedimiento de la sopa de gallina. Sí, claro que sí, con mi compañera Isabel, le invitamos a que pase. Ok. ¿Crees que Isabel quiere que yo le ayude a cocinar? Yo diría que sí. Bueno, entonces, ¿cómo se llama? Isabel. Ok, me voy a ir con Isabel para la cocina, así que ya regreso. Me voy a ir a poner la vestimenta de coche. Como se los prometí, ya estamos en la cocina de Ecoparque Entre Ríos. Aquí es donde se hace la magia, donde vamos a disfrutar de esa sopa, bueno, la mejor sopa de caluco, acá en Entre Ríos. Y acá está mi amiga Isabel, que es también parte de los creadores de esa magia. ¿Qué tal, amiga Isabel, cómo le va? Ah, por aquí muy bien, ahí queriendo preparar ya la sopa. Ya estamos listos para preparar esa rica sopa. La gente, yo cuando escucho en San Salvador o en cualquier parte del país, la gente dice, quiero comer, quiero tomarme una sopa de gallina. Ahora, lo primero que hacen es caluco. Bueno, es una sopa realmente que va de gallina pura india, ¿verdad? O sea, el sabor lo da la sopa de gallina, realmente. Ahora, aquí quiero decirles de que acá, bueno, ustedes tienen como los criaderos de gallina y todo eso, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, y hoy estamos dispuestos a preparar la sopa de gallina. Así que yo me voy a venir, porque ustedes saben de que yo soy chef y a mí me gusta cocinar rico. Así que y hoy a preparar la mejor sopa de gallina, porque miren, me gusta que lleve los huevos. Me gusta que lleve la madre y te quiten la madre a este bolado. Es una cosa donde trían las yemas y todo eso, donde se produce el huevo y ya va a tener una cosa mejor. Tan rico que es la madre, la madre. Esa es la que a mí me gusta, la molleja, el pescuezo, el chunchucuyo, las patas y no me gustan. ¿A usted le gustan las patas? No. 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 A mí me gusta todo lo de la vida, menos las patas. O sea, le gusta la pechuga, la pierna, el chunchucuyo le gusta. Es lo que mejor sabor tiene. Me fascina el chunchucuyo. Yo no sé por qué a la gente no le gusta el chunchucuyo y es riquísimo. Pero realmente a mucha gente se va a dar lo de la carne, pero el sabor más bueno están los huecitos así, que están más... Y por supuesto en la sopa. Ahora, ¿qué ingredientes lleva la sopa? Bueno, los ingredientes realmente primero es lo de tener la gallina. Ya tenemos la gallina, vamos a ver. ¡Gracias! 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 Muchas veces, cuando nosotros decimos, bueno, ¿y adónde está la verdadera sopa de gallina en Caluco? Eco Parque Entre Ríos, aquí no hay donde perderse. Aquí usted va a disfrutar, mire, ya estamos partiendo el pipián. Ahora, usted, Isabel, usted es Orumbia, aquí de Caluco. Mire, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Usted alguna vez le contaron, bueno, y de dónde salió, hagamos la sopa de gallina? O sea, ¿quién tenía el puño de gallina? ¿Cómo empezaron eso? Bueno, aquí realmente es verdad. ¿O más o menos lo que le han contado a usted? Aquí realmente es verdad, hace como un aproximado de unos 20 años, verdad. Es la tradición realmente de la sopa de gallina. Pero aquí que alguien tenía bastante gallina. Aquí la gallina nunca se acaba. No, o sea, es que si una se ve que se está acabando, tiene un triángulo más. Para que no se termine. Mire, o sea, que aquí en Caluco las gallinas las cuidan. Y son, aquí son preciadas las gallinas. Bueno, y ahora también parte del secreto de esta sopa deliciosa son el tomate, el chile verde, el loroco, que de verdad, ustedes saben que aquí en nuestro país no puede faltar el loroco. Sí, el loroco es un sabor diferente que le da a la sopa, ¿verdad? Sí, de verdad, mire, aquí... Sí, es un más rico sabor. Como cuando ustedes vienen y sienten ese sabor al loroco, tan delicioso, más que ahorita estamos en temporada del loroco, señor. En estos momentos el chile verde. La cebolla, y esa se echa bien picada la cebolla. Oye, sí, un poco picada realmente para que pueda... Mire, y usted cuando... Y la cebolla no la hace llorar. No. ¿Y por qué dice la gente que la cebolla lo hace llorar a uno? A veces es cuando la cebolla está muy madura. Ah... Y eso es realmente por lo cual la cebolla se le pone. Usted la cebolla pone como triste, ¿verdad? Sí, no, a todas las personas, porque si estoy jugando cebolla y por ellas no lloran. Ah... Ah... Ah, miren, a nosotros no nos ha hecho llorar la cebolla. Y para que vean que aquí somos... Ah... Calidad, aquí no... Tomate... Ok, bueno, vamos a ponerle lo que le falta a la sopa del gordo. Vámonos. Y en este momento vamos a echarle los... Lo que faltaba, los ingredientes que faltan. Sí, ahorita le vamos a echarle los ingredientes. Ahora, Isabel, ¿cómo saber en qué momento le voy a echar la verdura y todo esto a la sopa de gallina? La gallina ya está blandita. Ok, bueno, y venga para acá, que el humo, el humo. Ahí sí, está muy fuerte. Está fuerte el humo. La gallina tiene que estar blandita ya para echarle la verdura. Vaya, ok. Luego allí le echamos, bueno, no le echamos realmente a todo, no le echamos a todo. Pero le falta, pero le falta, ok. Ahí le ponemos realmente, que ya le pusimos el arroz, el arroz, ¿verdad? Y un poquito de sabor, ¿verdad? Ok, y ahorita vamos con... Ahorita vamos ya con los montes. Bueno, vamos a poner los montes, señora, en este momento. Mucho más que garba y luego la retiramos del fuego. Ok, así que... Ya se siente el olor a sopa de gallina. Bueno, y mientras esperamos esa rica sopa de gallina que vamos a disfrutar. Y de verdad, todos mis amigos que me están viendo van a saber de que acá en Ecoparque Entre Ríos, en Caluco, preparan la mejor sopa de gallina. Y eso sí, algo bien importante, aquí todo es a lo natural. Y miren, el comal, las tortillitas de pura masa. Aquí tengo a mi amiga... ¿Cómo se llama a mí? ¿Cómo? ¡Dina! A mi amiga Dina, que vamos a hacer unas tortillas ricas, como puede usted. Mira, Dina, ¿me puede dar una bolita y...? Va. Ok, pero yo voy a seguir sus pasos. Voy a preparar una... Vaya. Ahora que le hace aquí... Vamos a mojar la mano. Vamos a mojar la mano. Va. Esta es la mía. Ah, vaya, voy a hacer otra. Vamos a la mano. Estoy haciendo estas ricas tortillas para todos mis amigos, como buen salvadoreño, papá, haciendo tortillas. Vale. Avísenme cuando esté para darle yo vuelta. Mire, Dina, ¿cómo sabemos que ya hay que darle vuelta? Ya hay tránsito, que 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 ya hay tránsito. Voy a enfocar las tortillas, hija. Voy a limpiar. Bueno. Bueno, ya. Bueno, ya. ¿Cómo se le... como... No se me pega. ¿Cómo se le da vuelta? No, todavía le falta esta. Quiero ver, sí, le falta. Ahí me apreté volado para darle vuelta. Sí, le falta, le falta. Todavía le falta y eso sí, ya tengo lista la cajada. Delicia, papá. Ah, tortillas del gordo. Están las mías, la más fea y la más... No son ni redondas, sino que a ver qué son. Mire, pero en las tortillas pasará como las comidas. Aquí es de que si uno mucho las está viendo, no están. No, 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 no. Yo creo que acá, si quería lo diera. Ah, va, este... No hay mucho calor. Ahí van las tortillas del gordo. Y las tortillas van a quedar deliciosas. Y uno cuando viene acá al ecoparque Entre Ríos, uno lo primero que dice es, antes que me traigan la sopa voy a empezar con la cuajada y las tortillas. Uff, riquísimo. Yo creo que para mí esa entrada es la favorita. Cuando venga acá, mire, le van a servir sus tortillas recién hechas y una cuajada deliciosa. Así que vamos a esperar a que estén las tortillas. Mira esto, viejo. Está caliente. Está puro, aquí es puro maíz. Aquí no, aquí en ecoparque Entre Ríos tenemos puro maíz, señor. Aquí nada de harina ni no. Aquí es natural, papá. Aquí, miren esta tortilla. Calientitas, recién hechas. Yo sé que ya le dieron ganas de comer. Yo sé y estoy seguro. Pero ya sabe, véngase a disfrutar al ecoparque Entre Ríos. Aquí en Caluco es lo mejor. ¡Suscríbete al canal! Y me despido con unos amigos desde acá del ecoparque Entre Ríos. ¡Chao! Me voy a dirigir a un lugar que se llama ecoparque. Me encuentro en Caluco y me han recomendado un, 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 ¡ay! Y me despido de este... Esperate que me travese. ¿Está bueno? Pero aquí está, pero acá es la lluvia también. Por eso. ¡Qué bonita la lluvia! ¡Qué bonita la moja! ¿Cómo ves a la maldita? Sonriente. Y esa es la actitud. Y me despido con unos amigos. Acá ves que el ecoparque... Acá ves que el ecoparque... Ok. Y como les había dicho, ¡ay! Pues mira, contenta de estarlos visitando. Me habían recomendado mucho este lugar, ecoparque... Contento. ¿Ah? Contento. No sé qué contenta. ¡Ay, la c*** me va! ¡Vos chicas a la mar y vos te contenta vos! Es que... Ay, vos! Bueno, y contento de estar acá compartiendo con... ¡Va, va, va! No, es lo mismo. Y contento he dicho yo, maje. ¡Chimbolo! ¡Va! 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 Bueno, vamos a esperar la lluvia. Ahorita estamos en el... En el open house. ¿Cómo le dices? ¿Cómo le dices? Sí, ni yo la oigo, maje. Sí, ni yo la escucho. Yo solo ya estoy hablando. ¡Ay, que voy loco! ¿Por qué? ¡Ella habla así! No, hay que tener que hablar de lenguaje de señas, maje. ¿Cómo estás? Dije que bien. ¿Te sentís feliz? ¿Te sentís feliz de estar contento? ¿Te sentís feliz? Sí, dice que sí. Piscina tiene que un 17, 17 son. Un ecoparque lindísimo que se llama Entren. ¡Ecoparque Entrenigues! Ajá. Un ecoparque lindísimo. Un ecoparque lindísimo. ¡Una madera, la madera! No, de la madera... No, de la madera. es la madre es la mamá es la mamá esperaste 8 días vos seguís ahí Tiliano vos seguís ahí porque esta teniendo la bandera y porque esta sudando Tiliano está caliente ahí esta fresco ¿Está algo fresco ahí vos? Falta, esperate, le faltan vos ¿Este es como solo manda a pedir el dólar de tortillas? Espera que hay un solo stand, si Si no las masas crudas me voy a comer vos ¡Suscríbete al canal!